Buenos días, mis queridos alumnos. Seguiremos trabajando hoy otro contenido de lengua castellana. El tema hoy es párrafos, tipos, redacción de párrafos. Por eso es importante que nosotros podamos analizar, interpretar, entender que el texto, partiendo del texto, que puede ser en prosa y puede ser en verso. Entonces, acá yo les puse un ejemplo. Tienen otra información donde habla de párrafos. Acá hay un ejemplo de texto en prosa. Pueden mirar, leer, analizar y se dan cuenta que ahí termina en un punto y aparte. Esa es la diferencia de un texto en prosa con un texto en verso. Aquí tienen ustedes el ejemplo de un texto en verso. Va en estrofa. Sin embargo, el texto en párrafo es diferente. Va con signos de puntuación y termina en un punto y aparte. Sin embargo, el texto en verso va teniendo cada línea un verso. Se forman los versos. Cuando tenemos los versos formamos las estrofas. Pueden tener dos estrofas, una estrofa, tres estrofas y más también una poesía. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Cómo identificar las ideas principales en un texto? Porque ahí es lo que nosotros vamos a estar trabajando ahora. Las ideas principales tenemos que identificar en párrafos, en cada párrafo. ¿Y qué son las ideas principales en un texto? Antes de descubrirte cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto, es importante que entendamos bien ambos conceptos. Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes codificados de forma jerárquicos, con el objetivo de que la información que transmite sea comprendida. Porque lo que se busca a través de un texto, ¿verdad? Que realmente se entienda el mensaje que nos quiere dar. Estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que se denomina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor será efectiva. Emisor es la persona que envía el mensaje, ya sea en forma escrita o en forma oral, y el receptor es la persona que recibe el mensaje. ¿Cómo identificar las ideas principales? En primer lugar, para poder saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto, el eje central, es decir, es la hipótesis o premisa del mensaje sobre el que el resto de ideas se apoyan. Es la idea más importante, más esencial para que se pueda ir entendiendo. En cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre, ¿verdad? El eje vertebrador, ya que sin ella se formaría un compendio de oraciones sin sentido, ni coherencia, que no tiene sentido significa eso, ¿verdad? entre sí. Esta puede aparecer de forma explícita o tácita. Es muy importante que ustedes identifiquen también eso. Algunas veces la idea principal puede estar escrita a sí mismo, eso significa explícita, o en forma tácita. ¿Qué significa? Que se puede entender, pero no se escribe. Ejemplo, ubíquense, yo digo compré. ¿Qué compré? No aparece mi sujeto. O sea, ¿quién compré, verá? Yo. ¿Por qué? Yo me di cuenta que fui yo por el verbo. Entonces también a eso se refiere que algunas veces no se escribe a sí mismo. No, ya escribí la peicha y te la dañan de idea principal, pero ñan de, ñan tende, va, eres ya deducí, ñan no geñan de la mensaje, va, es para la importante de ajina o ñan pe texto, y a eso se refiere tácita. Sin embargo, explícita, oye escribí la mo peicha y teñan de la texto. En el caso de la segunda, dice luego aquí, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que la descifre, ñan de ella descifrara, ñan de lector, tras leer y comprender el texto. En el caso cuando la idea principal está en forma tácita. Eso es a lo que se refiere, que no está escrito a sí mismo y nosotros tenemos que identificar. Por lo tanto, la idea principal será la que aporte lógica al texto y permita la construcción de su estructura, formando la base que se sustentará con las ideas secundarias o derivadas. Siempre va a haber entonces una idea principal en nuestro párrafo y a partir de allí van formándose las ideas secundarias para ir aumentando nuestro texto, porque esa es la forma de escribir. Por lo tanto, tenemos que leer bien, tenemos que leer varias veces, ña ña acostumbrada, ya lee, ya lee, ya lee, ña entendé, pebé, ña entendé, porque a veces algunos van a, pueden decir, pero acá profesor no está la idea principal. Y bueno, seguramente está en forma tácita, está oculto, pero está ahí. Y para eso uno tiene que estar leyendo varias veces. Entonces vamos a tratar de que practiquemos nosotros la lectura, seamos realmente lectores autónomos y practiquemos esa comprensión palabra por palabra. Y lo más importante es que ustedes busquen ahora en el diccionario o pueden googlear una palabra que ustedes no conozcan, tienen que buscar en el diccionario para que ustedes puedan entender bien qué significa y a partir de allí ubicarse para que ustedes puedan ir entendiendo. Y muchas gracias, cualquier cosa estoy a las órdenes para aclararles.